Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Ariadna Cuaro. Estas son las noticias del día viernes 6 de diciembre de 2019. Primer viernes del mes y como siempre la expectativa de los mercados puesta en el acto de empleo de Estados Unidos, esta vez por supuesto del mes de noviembre que acaba de terminar, y sobre el cual hay algún anticipo que no favorece de todo a la economía estadounidense. Si bien el consenso de las listas consultado habla de unos 181.000 nuevos puestos de trabajo generados el mes pasado, tenemos un antecedente inmediato que es la encuesta ADP conocida antes de ayer, ayer miércoles, que solamente mostró un crecimiento de 67.000 nuevas nóminas en el centro privado y esto, bueno, suele ser un anticipo de lo que viene y que se conoce hoy, es el dato emitido por el Departamento de Trabajo. La tasa de desempleo se mantendría en un mínimo de 50 años en el 3.6%, esto no es una preocupación para la primera economía del mundo en estas horas, y en este contexto la hora se mantiene debilitada porque, bueno, no solamente este dato tiene un mal pronóstico, sino que venimos de dos o tres días con datos que nos favorecen a la moneda norteamericana. De hecho, el ISM de manufacturas y el ISM de servicios mostraron cifras negativas en ambos casos, en un caso por debajo de la zona de crecimiento de manufacturas, y otro cayendo periodosamente en la zona de los 50 puntos el ISM de servicios. Lo cierto es que tenemos un euro apenas por debajo de 1.11 con una perspectiva alcista para lo que queda de este día, si supera 1.11.15 tiene objetivo en la zona de 1.11.45, 1.11.50. La libra escalina que vuelve de sus máximos de 7 meses que tocó el día de ayer en 1.31.65 y podría acercarse a la zona de 1.31 antes de retomar una tendencia alcista que parece muy muy marcada, sobre todo técnicamente hablando de los gráficos diarios, donde hay un triángulo de continuación de tendencia muy marcado y donde, bueno, el objetivo de la libra aparece por encima de 1.32 para los próximos días. Pero en el caso de la libra está todo muy pendiente de lo que suceda con las elecciones en Reino Unido, previstas para el día 12, para el próximo jueves, en las cuales las encuestas siguen favoreciendo, esta vez con mayor amplitud, al candidato conservador Bobby Johnson sobre el laborista Jeremy Corbyn. Claramente los mercados prefieren a Johnson, más allá de que su victoria va a implicar la salida de Reino Unido de la Unión Europea, tal como lo prometió el propio Johnson en los últimos días, en un plazo no mayor a los 100 días para, a partir de su probable y su inminente victoria. El yen y el ver que el oro, sin demasiados cambios, a la espera de novedades del conflicto interminable entre Estados Unidos y China, hay algún indicio de que pueda haber algún tipo de acuerdo, como se lo llama fase 1, un acuerdo algo precario, pero que evite implementar nuevos aranceles a las importaciones chinas, como lo prometió Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, hace ya mucho tiempo, previstas para el 15 de diciembre. Habla que ver si se llega a algún tipo de acuerdo para esa fecha, es claro que ya no va a haber un acuerdo de mayor magnitud antes del fin de año, quedan pocos días, en verdad, para negociar, y es muy poco probable que Trump y Xi Jinping, el líder chino, se encuentren para firmar antes de que termine este 2019. Lo que nos espera, entonces, es una sesión americana importante con este dato de empleos, que suele ser impactante en los precios, tal vez no como lo era hace varios años, pero sí mantiene la atención de todos los operadores, y con un dólar que, en principio, tiene más para perder que para ganar en estas próximas horas. Un viernes que, después del mediodía, generalmente, ya entra en una pausa, y que, bueno, el lunes tiene también un día bastante tranquilo, salvo, por supuesto, alguna novedad en torno a este conflicto, insisto, interminable entre Estados Unidos y China. Una excelente jornada de operaciones para todos, buen fin de semana, nos vemos el próximo lunes.